Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo una solución a este señor Flashback David Luiz que acaba de salir, este jugador que todos esperaban, esperadísimo Todos estaban pidiendo a este David Luiz Muchos como media centro, otros como defensa, en esta ocasión salió de defensa Salió con 84, el mismo ritmazo Unas stars que me La verdad son brutales, y ahora que Este año tiene medio y medio, no tiene alto en ataque Pues va a estar un poco mejor colocado Aunque tampoco tiene bajo en defensa, pero Me parece que Va a ser una defensa brutal, tiene Starts para hacer delantero prácticamente Vamos a Aquí, lo único que Pues no tiene tanto es energía Que es lo que siempre No le ponen a los Flashbacks Para pues que tampoco estén tan rotos Vamos a ver la solución 321 monedas, empezamos con La plantilla del Chelsea Que vale 79.850 monedas En portería tenemos la Hardery 6.800 Luego lateral derecho Bender 2.300 Yonatan Ta 5.200 Boateng 26.500 26.500 Luego Kepa App 7.500 Goresca 3.900 Tuliso 2.300 Arjen Robben 22.000 Kagawa 2.000 Perdón Bauman 1.200 Y Kagawa 2.100 Y delantero Timo Werner Con un costo de 3.200 Aquí están Ocupan cambios de posición Y nada chicos Vamos a la siguiente plantilla Que tiene un precio de 106.000 monedas Que es la de Premier League Aquí tendríamos en la portería del señor Rufier 4.200 monedas Felipe Carglero De derecho Bueno Carglero Lateral Perdón 2.200 Marquinhos 11.750 Hilton 28.500 Glick 2.200 Luis Gustavo 2.400 Strutman 3.000 Berratti 31.750 Bernardo Silva 9.500 Gabriel Jesus 3.800 Ibarotelli 2.200 Aquí está la plantilla Chicos Tampoco ocupa Cambio de posición Nada prácticamente Y la última plantilla Es la de Brasil En este tenemos en portería A Sergio Asenjo Este portero de 7.100 monedas 7.100 monedas Perdón Luego Anthony López 6.200 Diego Godín 63.000 monedas Savage 2.100 Jordi Alba 38.000 monedas Malcom 5.800 Ever Vanega 2.000 Gerard Moeno 1.800 Lemar 5.800 William José 3.400 Y Aduris 1.700 Y hasta aquí estarían todas las plantillas Chicos Dejen su like Comenten Suscribanse Para seguir viendo Más videos Más soluciones Y tradeos Que también voy a traer Chicos Y pues Hasta la próxima Chicos No olviden seguirme En Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!